¡Suscríbete! El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. MAU TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Buenas noches. Hoy tenemos un invitado importantísimo. Un invitado al cual se le va a homenajear con motivo del Petronio Álvarez. Hugo Candelario González. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué has hecho? Me place mucho tenerte aquí. Muchas gracias, profesor. A mí también, muy contento. Hoy he agradecido de estar aquí en su programa. Cuéntame, el Candelario, ¿quién te lo aplicó? ¿Tu papá o tu mamá? Creo que no fue ninguno de ellos dos. ¿El abuelo? Entre el médico que atendió a mi mamá, era el doctor Marín, que era un señor de aquí de Cali, un médico de aquí de Cali, que se enamoró de esa tierra, del Pacífico y de Guapi, de su gente, y que al mismo tiempo él era el comandante del Cuerpo de Bomberos. Entre él, creo, y Monseñor Arango, que fueron los que fueron allí, y estuvieron en ese momento también en el parto de mi mamá cuando me tuvo, porque es que yo nací en un incendio grandísimo, cuando casi se quema todo Guapi, todo el pueblo. A ver, cuéntame esa historia, que pocos conocemos. Pues yo no me acuerdo. ¿Qué te contaron? Que me contaron, que me cuentan mis hermanos, me cuentan mi mamá, cuando estaba vivo mi papá. Y muy curiosamente también, cada vez que llegaba a Guapi, porque yo salí de Guapi a los 11 años, a estudiar al bachillerato de Bogotá, pero siempre regresé de mis vacaciones, Semana Santa, Julio, Diciembre, y de repente me encontraba con algún señor, alguna señora, y me decía, usted es candelario, venga mijo, siéntese aquí un ratito, y me empezaban a contar su historia de cómo vivieron el incendio. ¿Qué produjo el incendio? El incendio lo produjo un señor que estaba en la galería envasando gasolina de un recipiente a otro, y pues en esa época no había energía eléctrica, muy de vez en cuando llegaba, y con una vela. Entonces se le regó un poco de gasolina, se le resbaló la vela, se le salió de las manos la llama, y él se montó en su canoa y se fue. Y entonces el auxiliar, eso explotó, el auxiliar de gasolina. En esa época la mayoría de las casas eran de madera, hechos de zinc, de cartón, de paja. 10 de la noche, de un 11 de febrero, yo nací el 12, entonces eso con el calor de una se prendía a la otra. Se prendieron, en esa época habían tres calles principales, que son carreras en Guapi. Por eso cuando ya mi mamá decidió, cuando le cogieron los dolores del parto, decidió ir al hospital, ya no tenía por dónde pasar. Entonces le tocó ir por el río, en una canoa, en una lancha. Alguien iba manejando y alguien llamó al que iba manejando. Lo que dice la historia, he escuchado, no lo tengo completamente confirmado, porque unos dicen que sí, otros dicen que no, que el que iba manejando la lancha que llevó a mi mamá al hospital es mi maestro de marima, que es José Antonio Torres, Gualajo, el maestro que recibió hace poquito del Ministerio de Cultura el premio a toda una vida, el homenaje a toda una vida en la cultura. Y entonces, claro, casi nazco en la Alganoa, casi nazco en la lancha y alcanzó a llegar al hospital mi madre. Y cuando nací, si no estoy mal, fue el doctor Marín o bueno, monseñor, no sé, le dijeron, nació un candelario, Aurelena. Y el hugo sí creo que lo puso mi papá, el hugo. ¿Y el candelario era por la candela o qué? Por la candela, por el incendio, por el incendio. Y pues así me quedé con mi chapa, que me sirve hoy en día como una chapa artística. Claro, claro, claro. Es más, yo creía que era artística. No, es de pila, es de nacimiento. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos nueve, soy el menor de esa gallada. ¿Tú eres el menor? El menor. Había una apuesta, ¿no? Eran cuatro mujeres, cuatro hombres hasta ese momento. Sí. Entonces había una apuesta de una, o una caja de vino para las mujeres, o una, pues un cartón de vino, de botellas de vino, o un cartón de aguardiente o de whisky. No me acuerdo qué era la apuesta, si nacía varón. Y, pero bueno, la fiesta se aguó, pues obviamente con el, con el incendio. ¿Cuántos habitantes tiene Guapi? Guapi hoy en día debe tener unos, qué, 15 mil habitantes, más o menos. ¿De qué vive la gente de Guapi? En Guapi, ahí funciona mucho la economía por el magisterio, el comercio. Guapi es un pueblo, es un puerto fluvial de paso, sí, de paso hacia Nariño, y se traen productos de Nariño, o hacia Cauca más arriba también, hacia Timbiquí, que es la parte, hacia Saiga, que es la parte del oro. Y Guapi es más un puerto comercial, es donde llega el transporte, llega, tiene el aeropuerto bueno, tiene, llegan los aviones. Sí, la economía está más como con el magisterio y el comercio. Dime, ¿y la música, no? Su pueblo muy rico, muy rico culturalmente, folclóricamente, pues ese fue mi contexto, donde pude nutrirme, ¿no? Porque realmente en la familia no tengo una herencia, una vena musical. No, no hay. En mi familia no hay músicos, pues, dedicados o profesionales, ¿no? Sí, sí me crié, en la casa materna había un almacén, era una miscelánea la casa, el almacén abajo, donde se vendía, entre algunas cosas eran instrumentos autóctonos, la marimba, bombos, cununos, guasas y artesanías, pero pues había otro tipo de productos. Y yo me crié allí entre canastos y marimbas y cununos y bombos, pero en la casa no había tradición musical. Y el contexto cultural regional, sin mucha música. Ahí a ese almacén llegaban los torres, por ejemplo, la familia de mi maestro, llegaban otros marimberos, cantadoras, percusionistas, y ahí a veces, o por muestra, o a veces se formaba ahí un pequeño arrullo, una pequeña grubilada, y yo pequeñito, esa fue mi primera escuela. ¿Y qué fue lo primero que aprendiste a tocar? La marimba. ¿La marimba? Entre mis hermanos mayores que me enseñaban, me hacían montar en un banquito y hacerle los bordones, los primeros bordones, que me iba una aventura. Pero ya cuando entré al colegio, arranqué así, pues artísticamente arranqué como por la danza, con la danza. Tuve la oportunidad de estar en el grupo representativo de danza del colegio San José de Guapi, y mis profesores eran Samuel Caicedo y Olívar Boleda, que ellos son los que, bueno, los pioneros como de la danza del Pacífico aquí en Cali, que han sido los que han manejado las danzas de la Universidad Libre. Y han representado para la Universidad, al Pacífico, nacional, internacionalmente. Pero siempre, siempre, digamos, que faltaba un percusionista para el ensayo o un músico, yo prefería irme a reemplazar al que no haya llegado, así sea fuera en el bombo o en el curuno. O sea que la vena musical me jalaba desde muy pequeño. A Leonor González Mina, en el Teatro al Aire Libre, Los Cristales, hace años, que ya se me empiezan a notar un poco, le escuché... Se me quedó ese verso. ¿De quién es ese tema? No estoy muy seguro, profe, pero creo que es de Antero Agualimpia, que es un gran maestro de la tradición, pues recién se está dando, la historia está reconociendo y contando, estamos contando y recontando nuestra historia del Pacífico, y él es uno de esos juglares e instrumentistas, maestros del Chocó, de la parte de la chirimía, un gran clarinetista. He escuchado que ese tema es de él, y este tema hace una luz, y es como un cuento, a algunos les dicen alabado, pero no es un alabado, es un cuento que narra la historia así del huachupé, es un pez, pero es un pez negro, largo y flaco. Entonces a todos los negros, largos y flacos, en el Pacífico le decimos, tío huachupé, huachupécito. Ah, es huachupécito, yo creía que era huasupécito. Huachú, huachupé, huachupécito. Ah. Entonces tiene el cuento y se va acompañando, la historia se va con la canción, con la letra. Bueno, y ya tu formación musical, ¿cuándo parte? Mi formación musical, académica, oficial, es en el Conservatorio, aquí en Cali, en Antonio María Valencia, paralelamente con el IPC, Instituto Popular de Cultura. Fue paralelo en 1987. Yo me radiqué en Cali en el 85, siempre quise vivir en Cali. Pues me mandaron muy tempranamente a Bogotá, a hacer el bachillerato. De ahí pasé a Barranquilla, a la Marina, pero por fin la logré, en el 85, radicarme aquí. Había una, de pronto un estereotipo familiar, una cosa que querían, querían ser el médico de la familia. Sobre todo mi mamá, era la que más fuercita hacía por ahí. Pero no, gracias a Dios no pasé, me presenté en la del Valle, en la del Cauca, lo mío no era eso. Un día un primo, un primo me dice, Candelo, vos que te pones a inventar, vos sos músico. Toda la vida había estado en la música, en el colegio, en la Marina, en todas partes. Entonces, decidí entrar al conservatorio desde el 87 y bueno, ahí pude, ese fue un buen momento y un gran momento para mí porque pude combinar mi tradición, mi herencia, la que traía de Guapi, del Pacífico, con el mundo, con el universo, con el otro sistema, con el otro sistema musical de Occidente, de la academia, de las escalas, las notas, la armonía, el contrapunto, todo eso. ¿Tú cantas? Pues, desafortunadamente no. Pues allí, hago un corito, pero si algo Diosito no me dio, fue vos para cantar. ¿Y tocas la marimba? Toco la marimba, que es mi instrumento, pues, con el cual siento que mi esencia, mi espíritu fluye. Porque también toco el saxofón, un poco la percusión, un poco de guitarra. Pues sí, en estos instrumentos como la guitarra, el piano lo que aprovecho es como para componer mis canciones. Para armonizar, para hacer mis arreglos. Pero mi instrumento principal es la marimba. La marimba. Dime, Candela, ¿cuál ha sido tu recorrido musical? Bueno, siempre ha sido como bandera la marimba, ¿no? Yo, desde muy pequeño, como le digo, en Guapi, en el colegio también, estuve todos los grupos representativos del colegio en Bogotá. En la marimba, en la banda de música, en la banda de guerra. Y desde que empecé a estudiar música, que decidí, bueno, Bahía nace en el 87, también 86, 87. Me encuentro con un amigo aquí en el templete, yo vivía aquí en el templete, en una esquina por acá. Estaba yo en el antejardín de mi casa, tocando mi flauta. Y pasó un vecino con otro amigo que vivía con una guitarra, se llama Fernando. ¿Flauta de millo? No, flauta dulce. Dulce, flauta dulce. Y eso fue química musical a primera vista. Y allí nació el Grupo Bahía de una manera muy aficionada y muy amateur. Cuando decidí estudiar música, bueno, ya fui dándole el perfil al Grupo Bahía, que ha sido como mi espacio, mi proyecto de vida musical. Pero además de eso, he tenido la oportunidad, pues, con Bahía y con otros proyectos, viajar por todo el mundo. He tenido la oportunidad de ir a casi todos los continentes, falta que a Australia. Oceania, de resto he estado en África varias veces, en Asia, casi toda Europa, toda América. He hecho música para teatro, para cine, para ballet, para propagandas, jingles, para música tradicional, popular, popular bailable. Me he acercado a los terrenos del jazz un poco, al terreno del latin jazz, al terreno clásico. También he hecho música del Pacífico con la Sinfónica del Valle, con la Filarmónica de Bogotá. Bueno, y también he estado, siempre fue como bandera la música del Pacífico, la marimba, y esa inquietud de sacar mi música adelante, mi marimba, mi música del Pacífico. Bueno, alguna vez, en el año 88, creo, fui al último festival grande que hubo del Curulau en Timbiquí. Timbiquí es una población del departamento del Cauca, el río Timbiquí, Santa Bárbara de Timbiquí. Y bueno, el concurso, muy chévere, todo el día, todos los días, la música futórica, la marimba sonaba, pero por la noche sonaba, era, pues obviamente, la salsa, las baladas, los boletos, no sonaba, no estaba la música nuestra de marimba grabada. Y desde ahí tuve la inquietud y el motorcito de, bueno, tenemos que grabar nuestra música, porque nuestra generación actual de señoras y señores de entre poquitos ya no van a estar, de entre varios años. Y desde ahí tuve esa inquietud de empezar a grabar y a gestionar cómo grabar y promocionar y buscar apoyo para grabar la música de marimba. Entonces, todo ese recorrido también se hizo. Aquí en Cali, Bahía es pionero de esto, de tocar la marimba en los bares, en las discotecas, en los restaurantes, en los teatros. ¿Apenas estamos descubriendo la marimba aquí? Apenas la estamos descubriendo y reconociendo. Esa es la palabra correcta, reconociendo. Reconociendo, sí. También he estado en el ámbito investigativo, en el ámbito estatal, digamos, he sido asesor, digamos, por el Ministerio de Cultura, de la parte de las políticas de música, de folclórica de Colombia. He intentado acercarme al terreno comercial un poco también. No ha sido mi fuerte porque soy más cultural realmente. Pero ya estamos intentando acercarnos un poco. Ya las cosas están más fáciles. El internet, los medios están más abiertos. Los productores están más dispuestos a esta música. Entonces, todos esos terrenos se pisaron. Todos esos terrenos los hemos caminado desde Bahía o desde Hugo Candelario para buscar esa proyección y esa difusión de nuestra música. ¿Por qué aparece el saxo? El saxo aparece en el conservatorio. Yo quería tocar flauta traversa, pero yo empecé a estudiar muy tarde en mi edad, a los 20 años. Y en ese momento que llegué al conservatorio, acababa de llegar de Rusia, el director musical del conservatorio, un señor de apellido Zorro, Adolfo, no recuerdo el nombre. Y él quería implantar o quiso implantar el mismo sistema ruso aquí en Cali, en el conservatorio de Cali. Es un poco difícil porque en Rusia los niños comienzan desde muy pequeños. Él, por ejemplo, decía que la música, los músicos con aspiración concertista tenían que comenzar desde muy temprano como los gimnastas. Claro, a determinada edad ya no pueden hacer determinados movimientos. Igual en la música, a determinada edad, si no comenzaron sus fundamentos tempranamente, ya estos no van a poder tocar una sinfonía, un concierto difícil, de gran dificultad. Y de gran virtuosismo. Entonces, pero estaba pasando un poco por encima de la realidad de acá. Pues acá es otra cosa, no estamos en Rusia, acá estamos en otra parte, en el trópico, y nuestra realidad es distinta. Entonces yo por edad solamente podía estudiar o trombón, o contrabajo, o tuba. Y yo quería realmente un instrumento melódico. Bueno, a escondidas me metí a saxofón, a escondidas. Fue como una trampilla, una trampilla. ¿Y por qué a escondidas? Porque no tenía derecho, por la edad. A saxofón era hasta los 16 años. Clarinete, saxofón, flauta era hasta los 16 años. Yo tenía 20. Pero entonces una secretaria me dijo, mañana viene el profesor de clarinete y de saxofón, ¿por qué no te le presentas? Entonces yo madrugué ahí y le presenté. Era un polaco, en esa época estaban llegando mano de obra musical polaca, mucho, a la sinfónica, a la banda departamental, a enseñar. Ellos son muy comerciantes, pues son los que llegaron en esa época. Y me le dije, profe, yo voy a ser uno de sus alumnos. ¿Ya tiene saxofón? Y le dije, no, no tengo, pero se lo compro. Y le encargué saxofón, boquilla, cañas, yo sin tener un peso en el bolsillo. Entonces por ahí también fue el gancho. Me puse a vender rifas, empanadas, fiestas, hice... ¿Cuánto le costó el saxofón? Ese saxofón en esa época me costó 250 mil pesos. También hice una vaca familiar hasta que pude... Cuando el director se dio cuenta que yo me había hecho esa pequeña mentirilla, estaba en saxofón, ya habían pasado dos semestres y era de los mejores estudiantes. Entonces no tuvo como argumentos para sacarlo. Tuvo que comer callado. Tuvo que comer callado. Dime, ¿aprender a tocar marimba es difícil? Es relativo, profe. Es fácil. Es muy fácil porque es como una flauta dulce. O sea, una flauta dulce usted sopla y suena. Una marimba usted la toca y suena. Hay otros instrumentos que hay que hacer un proceso para que el sonido salga. Salga bonito. Redondito. Una marimba usted la toca y suena. Y es muy sencilla en ese sentido. Y las bases... O sea, la música del Pacífico es tan elemental a veces que usted con un bordón, con una cosa tan sencilla como... Y un bombo, con eso ya se puede formar una gozadera. Una tarde de disfrute y de baile. Con eso nomás. A diferencia de otras músicas o de otros sistemas que hasta que no pasen meses, que no domines un instrumento, no puede pasar eso. Pero al mismo tiempo, de ahí para allá, es difícil porque para poderla tocar bien, hay que, si es de la región, conocer poco a poco cada vez más su historia, su cultura, sus ritmos, porque es muy elemental pero profunda. Es ancestral. Tiene mucho contenido ancestral, mucho sentimiento cultural ancestral. Allí es donde se vuelve difícil, por eso para una persona de afuera de la región puede mecanizar muchas cosas. O puede, inclusive virtuosísticamente puede hacer el doble de velocidad, como me pasó una vez en... Una vez tuve la oportunidad de enseñar en un conservatorio en Lyon, en Francia, me llevaron un mes a... A ese conservatorio van músicos de todo el mundo, entre ellos japoneses, pero son muchachitos que han comenzado desde los 6, 7 años, cuando ya uno los coge de 20 años, 21 años son unas máquinas de la percusión, tienen toda la infraestructura a favor. Claro, entonces veían esa música como elemental, me la tocaban con una mano, pero entonces cuando ya intentaban transmitirles el sentimiento, la síncopa, el sabor, la ancestralidad, allí ya terminaba la velocidad. Entonces, así mismo, la marimba es entre fácil, por lo que le digo, pero profunda desde la otra esfera. Y como no es una música que esté sonando permanentemente, inclusive en el Pacífico, no es que usted viva escuchando música del Pacífico, los arrullos y las curruleadas no son tan comunes tampoco, no está a la orden del día, no está en las discotecas, en las casas, no está sonando permanentemente. Entonces, desde allí, desde ese punto no es tan sencillo. ¿Por qué el nombre Bahía? Con los compañeros, con el compañero que le digo que fundamos Bahía, en un principio nos llamamos Copacabana. Copacabana. Pero en esa época éramos tertulia, era tertulia y cumpleaños de la hermana, de la tía, de la mamá, del amigo, y el traguito a la orden del día. Entonces nos pusieron Copacabana. Entonces, este no es el nombre. Y un día nos pusimos a mirar el mapa del Pacífico y entonces vimos que había muchas bahías. Bahía Guapi, Bahía Timiquí, Bahía Málaga, Bahía Solana. Pensamos Bahía Málaga, pero no muy largo y nos quedamos con Bahía. Últimamente me he estado dando cuenta que nos relacionan mucho con el Brasil. Inclusive nosotros inconscientemente siempre nos relacionamos con Brasil. Desde Copacabana hasta Bahía. Nos relacionan, cuando vamos a Europa, a Estados Unidos, nos relacionan mucho con Brasil. ¿Por qué? Por el Bahía, por Salvador de Bahía. El nombre Bahía lo asocian más universalmente. Con Brasil, sí. Con Brasil. Pero, no, pues Bahía es por eso, por la cantidad de bahías que hay en el Pacífico. ¿Cuántas personas componen el Grupo Bahía? Profe, Bahía tiene tres formatos. Hoy en día tiene tres formatos. El formato más grande es la Bahía Orquesta, que lo conformamos 13 músicos. ¿13? 13 músicos. Es una banda grande. El formato, hay un formato... Bueno, Bahía Orquesta es un formato de una banda popular, de una orquesta popular, de música para bailar, del Pacífico. Bahía Ensamble es un poco más pequeña, es de ocho músicos, que es el repertorio del Pacífico, pero con ese formato nos damos un poco más de libertad para acercarnos al Latin Jazz, a la improvisación. Nos gusta, me gusta mucho el Latin Jazz. Y nosotros le estamos como nombrando Pacific Jazz, sin ser jazzistas, sin ser unos jazzistas consagrados, pero nos gusta ese sistema y queremos darle esa oportunidad también con ese formato a la música del Pacífico. Y no únicamente con el Latin Jazz, con la música brasilera, con la música afroamericana en general. Nos gusta mucho el son, lo cubano, nos gusta lo africano, la herencia africana. Y tenemos un formato pequeño que se llama Bahía Trío. Hoy en día ya es Bahía Trío más cantante. Trío era la marima, el bombo. ¿Y todos hombres o hombres o mujeres? En la orquesta hay mujeres, en la orquesta hay una mujer. En la orquesta hay una voz femenina que no puede faltar. En los otros formatos sí es un poco más patriarcal la cosa, más machista. Entonces en Bahía Trío es la oportunidad de que la chonta, que es la madera con la que se construye la marimba, inclusive una de las especies es la palma de chontaduro, el fruto que nos comemos aquí en Cali a diario casi. Una de esas especies es la palma de chontaduro. Entonces la palma que se llama la madera con la que se construye la marimba es darle la oportunidad, porque es un timbre muy bonito, muy agradable, darle la oportunidad que esa madera se desarrolle, se vibre más. Porque en la estructura tradicional autóctona del conjunto de marimba no tiene tanta oportunidad, por su misma estructura musical, la marimba de brillar tanto. Sí, porque el concepto es otro. El concepto en el conjunto tradicional es más la comunión permanente. No hay tanto el espacio para solistas. Un currulado cuaja más cuando está todo más amarrado y más en comunión. Hay otras músicas que cuajan más cuando hay un solista o un cantante dando virtuosismo y desarrollando su talento. En el currulado, en el conjunto de marimba, es al revés. Mientras más comunión, cuaja más, más compacto. Esa es la razón de ser del currulado, del sistema del currulado. Entonces, en Bahía Trío lo que hacemos es darle un poquito más libertad a la marimba y a los tambores para que... ¿Cuántas teclas tiene una marimba? La original, tradicional, es de 24 tablas. La que mantienen los viejos marimberos en su casa, en el Pacífico, colgadas. De 24, hay unas de 28 también, pero la tradicional, la más estándar es la de 24 tablas. Acá en la ciudad, pues ya las hemos reducido un poco a los 18, 19, 20 por la comodidad de transportarnos. ¿Y cómo sale ese sonido? ¿Cómo le sacan ese sonido? Pues tiene su ciencia porque hay que mirar bien la palma, hay que escoger bien la palma de chonta, hay que escoger bien la temporada para cortarla, hay que hacer bien el proceso de limpiar, de rajar y de secar, de poner a secar, de curar, de afinar, también todo. Todo esto es un sistema, es un sistema natural de la selva, es una cosmovisión, es una herencia cultural que está ligado, pues todo está ligado, es un solo sistema. Y en la afinación de la, o sea, de la afinación de cortar la tabla depende, digamos, la afinación, la altura, la altura de la tabla. Pero el timbre, el volumen de sonido depende netamente de la relación física entre la tabla y la guagua, el resonador. Ahí hay otra ciencia, poder encontrar el punto físico el equilibrio para, del punto de vibración, para que cuando tú tocas la chonta, vibre y el, como dicen los viejos, bote, bote el sonido, bote la vibración y pueda dar el mayor sonido y la mayor calidad también del sonido. ¿Cuánto vale una marimba? Es muy relativo. En el Pacífico, bueno, hasta de poquito era muy barata, se han ido valorizando obviamente. En el Pacífico se pueden conseguir marimbas de 400 mil pesos, más o menos. Acá ya en la ciudad las hacen en 500, 600, 700, 800. Van variando. ¿Hay marimbas electrónicas? No. Sí, pues de un, marimba, marimba no, pero pues un sintetizador da sonido de marimba electrónicamente. Hay marimba eléctrica que es el vibráfono. El vibráfono es un metalófono, pero lleva un dispositivo eléctrico que gira y ese es el que hace vibrar, el que toca a Tito Puente, que toca a Luis Ramírez, pues en la salsa. Carl Jader en el Latin Jazz. En el Jazz Lion Hampton. Es el vibráfono el que, ese dispositivo. La marimba es nuestra. La marimba de Chonta es nuestra. Es nuestra del Pacífico. Ya hoy en día, mundialmente se reconoce la africanidad de la marimba. Ya en todo el mundo se reconoce, es que el solo nombre, ¿no? Marimba. Etimológicamente el solo nombre ya, marimba, timba, tumba. Esos nombres son africanos. No hay vuelta. Pero la marimba hay en todos los continentes. En todos los continentes hay marimba. La marimba es tatarabuela del piano, pero mucho más lejos del piano, del clavicordio, del clavecín, del órgano. O sea, la marimba es la mamá de todos los sistemas instrumentales de teclado. La marimba de Chonta es nuestra. Es del Pacífico colombiano. Allí nace, allí se desarrolla. Y hay una gran pregunta. Y es, ¿por qué en la América Negra solamente hay marimba en esa franja del Pacífico? Hay una gran pregunta allí que los investigadores están tratando de resolver. Vamos a la primera parada de comerciales. Y estaremos de nuevo con Hugo Candelario. Nuestro invitado de esta noche, quien va a ser homenajeado con motivo del Petronio Álvarez. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM. El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web. www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el Canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a acertar publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre, luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela, su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Aquí, en el 2, para vos. Bueno, Candelario, de esas canciones, de los ancestros, ¿cuál se te quedó? ¿Cuál talareas? Así que me quedó mi guasopecito. ¿Cuál talareas? A mí me gusta mucho Parió la Luna, me gusta mucho, mucho la mina. Aunque mi amo debate, a la mina no voy. La popularizó Leonor González Mina. La popularizó Leonor González Mina. Alguna vez estuve en Angola, en Luanda, en un encuentro cultural. Y había un día que hubo como un taller, un seminario allí. Había un antropólogo angolano muy reconocido en Europa y allá en África. Y él me preguntó, ¿no? Yo estaba exponiendo cosas de mi cultura. Una canción que hable como de la esclavitud, me preguntó, de la esclavitud de mis, digamos, de mis, ¿cómo fue que dijo? De mis descendientes o de los africanos en América, algo dijo. De la época de la esclavitud. Y le canté la mina. Y ese señor se bombeó en llanto. Se bombeó en llanto porque le impactó esa, la melodía y la letra. Es que es fuerte. Sí, claro, claro. Lo de la mina es muy fuerte. Y la de la luna, ¿cómo dice? Antenoche y anoche, antenoche y anoche. Parió la luna, parió la luna, parió la luna. Veinticinco lucero, veinticinco lucero. Y una lunita, y una lunita, y una lunita. Y una lunita, y una lunita, y una lunita. Es como un romance, no sé, me decían la otra vez. Español con letra y con música del Chocó. ¿En qué parte es donde hay unos chontaduros riquísimos? Zabaletas. Zabaletas, no. El chontaduro allá es el mejor del mundo. Bueno. ¿En qué consiste el homenaje que te van a hacer? ¿Por qué te van a homenajear en el petróleo? Yo no sé. ¿No te mandaron una carta? ¿No te dicen por qué ha hecho esto, lo otro? No, realmente no. Pues sí, la carta la recibí hace estos días. Pero sí, eso fue muy informalmente. Creo que, no sé, es por eso que le conté hace un rato. Eso de haber transitado por todos esos caminos. Y haber sido como, en la ciudad, pionero de eso. De sacar la marimba, el bombo, el culono. Porque, bueno, pioneros realmente son el maestro Peregoyo, La Negra, Caballito, Alexis Lozano, Jairo Varela. Ellos son pioneros, pioneros en eso de sacar y poner la música del Pacífico en el salón. Antero, por el lado de Chocó, Antero. Neivo, de Jesús Moreno. Bueno, tantos maestros. Pero eso de coger la marimba, eso que yo le dije de ir al festival y sentir que la marimba no estaba grabada. Eso, ese motorcito y llegar a la ciudad y querer mostrar la marimba y los bombos y los culonos. A pesar de estar en una orquesta y estar en la ciudad, no soltar nunca ese sonido y ese timbre y esa organología. Y creo que allí, allí, Bahía ha sido una escuela, es un referente tanto para músicos de la región, músicos del Pacífico, como para músicos de acá de la ciudad. O sea, es como pionero en eso, motivando. Ese ha sido punto de referencia e inspiración. Creo que allí, y esa responsabilidad y esa pasión con la que he asumido ese proyecto de vida, y he sido como un guardián, guardián de ese hilo ancestral, ese que yo alcancé a heredar, alcancé a sentir y que gozo y que disfruto y que valoro muchísimo. Soy muy guardián de él. Entonces, con mucha responsabilidad. Creo que es por eso. Creo que es por eso. La gente ha sentido eso. ¿Quién fue Petronio Álvarez? Que la gran mayoría de la gente habla de Petronio Álvarez, pero no sabe quién fue Petronio Álvarez. ¿Qué hizo Petronio Álvarez? Petronio Álvarez fue el gran juglar, uno de los grandes juglares del Pacífico, del Pacífico colombiano. Él era maquinista del ferrocarril del Pacífico. O sea, tenía mucho contacto con la ciudad, con Cali, bueno, y con todo su recorrido. Y era nacido en Buenaventura. Dicen, no lo conozco. Bueno, soy muy amigo de su nieto, de Esteban Copete. Era bohemio. Le gustaba, pues, guitarrear, traguito, mujeriego, bohemio. Pero él cantaba de todo. Dicen los que lo conocen, me dice Germán Patiño, el doctor Germán, que él cantaba tangos, cantaba bambucos, boleros, baladas. Era versátil. Pero en su pluma, en su pluma, en su sentir, cuando ponía la música del Pacífico, era un gran pintor musicalmente, y un gran poeta. Porque la música del Pacífico nuestra no se caracteriza mucho por la lírica, ni por la prosa, ni por la literatura, ni el desarrollo literario en sus letras. Sobre todo acá en el sur, en el sistema de Marimbo, en el Chocó un poco más. Y él fue de esos pioneros en ese sentido. Unas letras y un sentimiento. Y un sabor también universal. Era un compositor universal de Buenaventura. Murió hace que, no recuerdo, hace unos 20 años, no sé, creo que un poco más. Y, en homenaje a él, pues se realiza este festival. Se le debe a Germán Patiño. Se le debe a Germán Patiño. El doctor Germán, él fue el papá, el creador, el ideólogo de, que se craneó ese festival, fue él cuando era secretario, cuando era gerente cultural del departamento. Así es. Con Germán Villegas, que era el gobernador en ese momento. Y un tema del petróleo se convirtió en disco de la Feria de Cali. Un tema de petróleo, mi Buenaventura en su momento, ¿no? Sí. Hace muchos años, obviamente. Con la versión de Pere Goyo, claro. Correcto, de Pere Goyo. Y, un tema que salió del petróleo se convirtió en disco de la Feria de Cali. Uno de Alexis. Que Alexis hizo los arreglos. Sí, los arreglos. Y Octavio Paneso con saboreo la cocina. Eso. La vamos a tumbar. La vamos a tumbar. Bueno, cuéntame, ¿tú sabes cocinar? Muy poco, realmente. Me frito mi huevito, hago mi arroz con atún. ¿Te queda bien el agua aromático? El agua aromático, me queda bien mi juguito. Venga. No, realmente no soy muy bueno. Quiero aprender eso. Nunca es tarde. ¿Por qué tanta variedad de comida en el Pacífico? ¿Por qué? Porque es mucha, mucha. Nosotros no conocemos, aquí en la capital, no conocemos la gran variedad de comidas. Bueno, primero que todo, porque hay una riqueza infinita, ¿no? la biodiversidad del Pacífico es, es inmenso a todo nivel, en fauna, en flora, en productos del mar, hay mucho. Por un lado. Y por otro lado, la versatilidad también de los sabores, de la sazón. O sea, la comida es como la música, o sea, es el mismo andén, desde Panamá casi hasta acá, hasta el Ecuador, pero en cada pueblito hay su sabor y su acento, del curulado, del abosado, de la jugada, cada pueblito, ya sea si está cerca al río, a la quebrada, o al mar, o más arriba, cerca a la montaña, eso, esas características van, van cambiando esa, esa sazóncita, o sea, pero donde quiera que se meta, es riquísimo, un tapadito hecho por una señora de esas, de allá en el Pacífico, por sencillo que sea, ese sabio amán, eso es un mangar y sabio a dioses, comida de dioses, eso es una cosa exquisita. Y la, sí, o sea, hay mucho recurso, bueno, habíamos, ya se lo están, lo están agotando, lo están cambiando, por otras, sembrados, y por otras cosas que, no, acaban la, acaban la versatilidad, y la, la riqueza. ¿Cuándo actúas tú, en el petróleo, Estamos invitados con el grupo Bahía, para tocar el 22, en la noche de clausura, en la noche del homenaje, en el momento que, que el jurado está deliberando, ahí se aprovecha siempre, para invitar uno, para invitar uno, dos o tres grupos, y allí en ese momento vamos a tocar. Todos los días se aumenta, ¿no?, la participación del petróleo, Don Álvaro, todos los años. Todos los años, va, inclusive la, la extranjera, cada vez viene más, gente más público, va cogiendo más fuerza, a nivel nacional, internacional, regional, hay mucho interés, mucho promotor, mucho productor, mucho sello disquero, muchas, ya todos están, con los puestos, en el Pacífico. Está creciendo. ¿Te gusta que todo esto, ya esté comercializado? Hay cosas que no me gustan. ¿Como cuáles? Pues yo, yo siempre hablo como en términos, como me puedo decir, un poco subjetivos, pero, es que el ritmo, el ritmo natural, de la música del Pacífico, y de su evolución, en su región, es muy lento, ha sido muy lento, y cuando, la cultura se encuentra, con esta velocidad de la ciudad, los dirigentes, de las instituciones, que por lo general, no conocen, ese ritmo, o no sienten, quieren rápidamente, todo, volverlo comercial, y rápidamente, volverlo, grande, y no necesariamente, eso es positivo, a veces, es, más positivo, darle ese, ese, poquito de esa, de esa paciencia, de ese ritmo, por ejemplo, el río Guapi, sube, sube, sube seis horas, bueno, baja seis horas, hacia la desembocadura, y sube seis horas, a su nacimiento, allí se genera, un ritmo natural, de evolución, y así hemos, nos creciamos, nos crecimos allí, para hacer nuestra música, para nuestros, para nuestro desarrollo, entonces, llegamos acá, y todo, coge una, una velocidad muy fuerte, es muy difícil, pedirle al modernismo, y a la ciudad, y a las instituciones, y al estado, que, que manejen ese ritmo, pero, no se puede parar, no, eso no se puede parar, pero, pero, a veces, es desconocimiento también, cuando se empapan, un poquito más, ya sea históricamente, antropológicamente, geográficamente, económicamente, religiosamente, culturalmente, hay más posibilidades, de que se conozca, y se respete, un poquito más, y se equilibre más, se equilibren más, esas, esos avances, porque allá adentro, también están sucediendo avances, pero, a otro ritmo, entonces, muchas veces, allí ese ritmo afuera, atropella un poquito, lo de adentro, porque es que, sin lo de adentro, sin esa manifestación interna, ancestral, no existiría petróleo, el día que, si eso no está, si eso se atropella mucho, pues, no queda nada, queda en el aire, entonces, eh, valoro, porque también nos da, oportunidades, un gran espacio, un gran espacio, para mostrarnos, para conectarnos, con el mundo, es nuestra, es nuestra ventana, ante el mundo, es nuestro, es nuestro momento, en el presente, para mostrarnos, para decirnos, hemos estado tantos años, allá en el Pacífico, es muy cerca, pero muy lejos, con toda esta riqueza, para nosotros, y para el mundo, y allí, allí, es un momento bonito, importante, eh, oportunidad económica, oportunidad de investigaciones, para proponer, que haya academia, que haya producciones, que haya investigación, bueno, todo eso va generando desarrollo, también, lo único, lo único que yo hago, es decir, recomendar, mirar un poquito más adentro, conocer un poquito más adentro, y se pueden, se pueden nivelar, y equilibrar un poco más las cosas. ¿Te gusta que el petróleo, tenga como sede Cali? Me encanta, me gusta, porque, en Cali nos sentimos muy bien, si en el Pacífico, tuviéramos la infraestructura, si en el Pacífico, tuviéramos la infraestructura, pues, el espacio ideal, para hacer el petróleo, o alguna manifestación del Pacífico, es allá mismo, es lo mismo, haciéndole así un paréntesis, si en Buenaventura, o en Quibdó, o en Guapi, o en Tumango, hubiese la infraestructura, para hacer un, para hacer un conservatorio, de música, el lugar, para hacer ese conservatorio, es allá en el Pacífico, no tener que venir hasta acá, pero como allá no está, la ciudad más, adecuada, y más cercana, y donde nos sentimos más cómodos, los habitantes, y los oriundos del Pacífico, es Cali, y nos recogen, y nos acepta, nos sentimos, chéveres, delicioso, este, para mí, es el mejor vividero del mundo, he tenido la oportunidad, de quedarme, en cualquier ciudad del mundo, y siempre he querido regresar, me encanta, y creo que la mayoría del Pacífico, de los nativos del Pacífico, nos pasa lo mismo, sentimos lo mismo. vamos a la segunda parada de comerciales, y estaremos cerrando, este diálogo, con nuestro invitado, de esta noche, Candelario, Hugo Candelario González, quien será homenajeado, con motivo del Petronio Álvarez. Estás viendo, Canal 2, el canal de nuestra gente, aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo, mediante la promoción de su empresa, a través de nuestros canales de difusión, el programa El Corrillo de Mao, por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo, y la Lulada Estéreo, en nuestra web, www.elcorrillodemao.com, y Mao TV, por el canal 2 de Global TV, comuníquese con nosotros, a acertar publicidad, teléfono 668-8242, o 668-6148, acertar publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau, y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora, mantiene su liderato a nivel mundial. Aquí al niño lo tratamos, con afecto, con cariño, le damos la doble función, formar al hombre deportista. Son ya 25 años, con los mejores profesionales, formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico, de todas las personas, que trabajan en la escuela, en su momento aportan, para que en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento, y juega como los grandes. Aquí, en el 2, para vos, tus trabajos, Candelario, ¿cuáles son? Tengo cinco trabajos discográficos, el primero es, Con el corazón cerca de las raíces, se llama, con la banda, con Bay Orquesta, en 1998. Ese es un clásico, ese disco. Ahí hay temas clásicos, como el Birimbí, como Te Vengo a Cantar, La Caerona, San Antonio. El segundo es Cantaré, no fue tan, no repercutió tanto, no trascendió tanto, como el primero, con la orquesta también. El tercero es, Pura Chonta, que es del trío, es instrumental, mejor disco del año de Colombia, en el 2005. El cuarto es Pura Chonta, recargado, ya con el Bahía Ensamble. El quinto se llama, Mulataje, que es con el trío, ya con el cantante, tercer mejor disco de Colombia, hace dos años. Grabé algo, grabé un disco, con la Sinfónica del Valle, también con la Filarmónica de Bogotá. Grabé otro disco, con la UNICEF, con la Universidad del Valle, Ecológico. Y en este momento, estoy retomando, hace un año, había comenzado a grabar, con el maestro Jairo Varela. ¿Sí? Estaba grabando con él. Sí, me había puesto toda su infraestructura, del grupo Nietzsche, del estudio, para grabar el siguiente disco, del grupo Bahía, en formato de orquesta. Íbamos por la mitad, cuando bueno, desafortunadamente, se nos fue. Fue un golpe muy duro, paré mucho tiempo, ahora he retomado, he decidido sacar temas, las cosas han cambiado, ya de pronto sacaré el disco, completo no es el objetivo, de pronto ahora, es más efectivo ir sacando temas, con su respectivo... ¿Y cuál es el tema que quieres impulsar? Hay uno que se llama, Siempre te esperé, es un tema suave, porque, hay una fórmula que ha gustado mucho, en Bahía, y el principio es el aguabajo, lo llamo aguabajo son, es suave, cadencioso, pero, pero gusta mucho, y estoy explotando un poco, esa fórmula, que ha sido exitosa. Entonces, ese tema se llama, Siempre te esperé, a él particularmente le gustaba mucho, era el tema, bandera de esa producción, que a él, me llamaba a veces, en cualquier momento, y me decía, Candelario, escucha lo que estoy haciendo con tu canción, buscándole en la mezcla, buscándole. Ya le hice el video con Johnny Hendrix, el productor de la película Chocó, ya hicimos el video, ya lo estamos editando, y ya estamos mezclando, ya entre poquito, lo sacamos al aire. ¿Eso sale para diciembre? Para ahorita, creo, yo creo que ahora, para finales de Petronio, alcanza a salir, al menos la canción, no el video, pero sí el tema. El tema. El tema sale. ¿Quién te maneja esa parte? Pues, profe, estoy, a mí me toca de todero, por ahora, estamos, bueno, hoy que usted me llamó, estaba en una rueda de negocio, el primer mercado de música del Pacífico, en Cali, era el primero, yo acababa de llegar del Bon de Bogotá, con Fernan Martínez, estamos, metiéndonos en ese terreno también, aprovechando, que pues, grupos como Choquip Town, Herencia de Timbiquí, han ido también abriendo espacios, abriendo caminos, comercialmente hablando, entonces, hay que estar ahí, en ese movimiento, en esa, en esa, en esa dinámica, para no quedarse atrás, y estar, proponiendo también, por ahora yo, pero entonces, la idea es conseguir un buen manager, un buen productor, que se, que se interese. No, muy importante que, que le hagan llegar a uno, el tema a la emisora, y con mucho gusto, te ayudo, cuenta con eso. Uy, profe, claro, ya prontico, en esta semana, se lo hago llegar. Hámoslo llegar, con mucho gusto, y más falta, vamos, hay recepción, de la gente, sí, sí, como le decía, por ejemplo, hablo de mi experiencia, Bahía todavía, el ámbito comercial, no lo manejamos mucho, en el ámbito cultural, somos, muy reconocidos, o sea, podemos ir a cualquier ciudad de Colombia, bueno, y en el exterior también, pues casi siempre vamos con ese sistema, en ese ámbito, de lo cultural, o sea, si vamos a tocar, por decir algo, en una discoteca de Juanchito, o de Menga, así, difícilmente, la gente, va, a ir masivamente, a una presentación, de música del Pacífico, no es, eso, ese punto, todavía no es, no es, no es garantizado, para el promotor, o para el dueño de la discoteca, que se le va, que va a hacer un éxito, en ese terreno comercial, todavía es, relativo, pero estamos, apuntando un poquito, también hacia allá. El primer par de palos, con que tocan la marima, como de llamo. Son los tacos, hay gente que le dice baqueta, pero son los tacos, y que la punta lleva, caucho, caucho natural, se le mete el hacha, o el machete, al palo, se recoge la leche, una leche blanca, se recoge el recipiente, se deja, luego se extiende en tablas, y eso se seca, y es látex, caucho, y con eso, se toca, y por eso ese sonidito, como agua, yo digo que la música de marimba, profe, es agua que entra en los oídos, al cuerpo, pero por los oídos, así le digo a la música de marimba. Bueno, mi querido Hugo, muy amable hombre, por haber estado aquí con nosotros, y poder intercambiar estas ideas, y felicidades, porque se te hace un reconocimiento, a tu trabajo, a tu labor, a tu lucha, a tu dedicación. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Y a ustedes, la invitación muy cordial, para que mañana de nuevo, estén con nosotros, aquí, en Mao TV. ¿Cuántas cosas, pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan, los 3.600 segundos, más cargados y explosivos, de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados, y mucho más. y todo esto, lo encontrarás, aquí, en el 2, para vos.